Prácticamente yo venía de mi trabajo, pues me agarró aquí, entonces no ha llegado a la casa, no hemos podido bañarnos, no hemos podido comer. Vamos para Coyaca, Oaxaca, venimos de Sinaloa y tenemos aquí parado desde el martes a las 12 del mediodía. Ahorita vengo caminando un kilómetro porque ya estamos desesperados, queremos llegar a nuestro destino y no han dicho nada, ¿para cuánto van a abrir? Pues hemos comido lo que acá la gente nos está vendiendo y queremos la esperanza de que nos abran al rato para poder ya salir. Los enojados, frustrados, es la impunidad, la impotencia, coraje, el ver que el presidente no nos está apoyando, o sea porque nosotros prácticamente estamos como secuestrados. Ya van casi 50 horas del bloqueo en la autopista México-Puebla y el Arco Norte, dos de las más importantes arterias del país que se encuentran interferidas por equidatarios habitantes de Santa Rita Tlahuapan en Puebla y habitantes de Tlaxcala y Hidalgo en el caso del Arco Norte. 50 horas llevan los que tuvieron la mala suerte de transitar por estas autopistas. Los bloqueos por los habitantes de Tlahuapan no son algo novedoso, los equidatarios llevan haciendo esto desde ya hace muchos años. La razón, la expropiación de sus tierras para la construcción de la autopista México-Puebla y el Parque Nacional Ixtapopo en Tlaxcala. Se sabe que se les expropiaron las tierras con promesa de pago ya hace más de 50 años y hasta el momento no ha habido respuesta. De manera que han levantado estos importantes bloqueos en las mismas arterias desde el 2018. Se exige al gobierno federal el pago de por lo menos 400 hectáreas de 5 ejidos, esto solo para levantar los bloqueos. Sin embargo, existen fotografías que ya circulan por las redes sociales de cheques que muestran el pago de las tierras expropiadas. O sea que sí se les pagó. Como te veníamos contando, este conflicto arrastra ya hace muchos años y ante la enorme presión que los equidatarios ejercen con los bloqueos en estas autopistas, el gobierno cedió. Finalmente en el 2018 parecía que esta situación se había resuelto, pues el 26 de julio el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Aquino Limón, entregó un cheque por 176 millones de pesos. Esta cantidad se liberó en la cuenta personal de Carlos Sánchez, quien era el presidente de la comisaría ejidal Santa Rita Tlahuapa. Así se mostró recibiendo dicha cantidad directamente de manos del exsecretario Javier Limón. El objetivo era que la cifra fuera repartida de manera justa entre los afectados, pero se reportó que de los 60 dueños, solo 20 recibieron el dinero, quienes además eran parte del comisariado y cercanos a este personaje. Con el paso de los años, los campesinos señalaron que nunca llegó a sus manos ese dinero, por lo que decidieron manifestarse para que las autoridades voltearan a ver el caso y lo atendieran directamente. Quieren que se dé con los responsables de la desaparición de todo ese dinero, al que aseguran no será suficiente para compensar a todos los equidatarios que perdieron sus propiedades, pero sí a la mayoría de ellos, motivo que compensaría los años en espera del pago prometido ya hace más de 50 años. Hasta el momento, no se ha levantado el bloqueo y se prevé continúe aún por más tiempo. Les recomendamos evitar dichas autopistas en ambos sentidos y estar atentos de los reportes en caso de encontrarse atrapados en estos bloqueos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.